El hecho de que subsista un conflicto todavía es para muchos un obstáculo para venir a Colombia. Yo no tengo duda de que así será. Y para nosotros significa un nuevo orden, una nueva forma de relacionarnos. En el sentido en que hay que deponer del todo, erradicar del todo la violencia. No solo la violencia física, sino la violencia verbal. La forma de relacionarse entre los colombianos tiene que cambiar, la forma de hacer política tiene que cambiar. Yo creo que hay que revalorar los principios y los valores. Y yo creo que definitivamente los beneficios de la paz son enormes, por lo cual creo yo que merece el apoyo de todos.